Hola mi familia Cermat en la costa este de Estados Unidos. Si vives cerca de Nueva York o Rockville, tú y yo tenemos un encuentro muy importante. En Nueva York el 19 de mayo y en Rockville el 21 de mayo. Ay, tengo muchas cosas que compartir contigo acerca de la luz, fuerza y energía que el universo nos brinda y cómo podemos canalizarla para abrir nuestros canales de abundancia, éxito y prosperidad. Y por supuesto de las personas que nos rodean. Un ejemplo de ello es el precioso cuarzo que se encuentra en tu fragancia Bon Fortun. Adquiere ya tu plan Bon Fortun. Y recuerda, la buena fortuna siempre contigo. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. ¡Gracias!